Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca te apartes de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón, llegarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo.